Está increíble. Está padre, ¿no? El encuentro era que les gustara a ustedes y esperamos que a la gente le guste, que lo disfrute, que se aprendan la canción. Está padrísimo. La verdad es que yo estoy muy feliz, muy contenta y lo repito, muy honrada de que me hayan invitado a participar en esto. Señora, ¿qué significa pausar las telenovelas en su carrera? Pues todo. Pues es una gran parte de mi carrera. Mira, yo he sido una privilegiada y he sido muy afortunada porque me he movido en muchos ámbitos. Y pues he hecho teatro, he hecho cine, he hecho televisión, telenovelas, he conducido, he hecho musicales, en fin. Pero las telenovelas son algo como entrañable. No sé si escuchaste de cómo crecí, pues uno se queda con eso y cuando logras llegar a hacer una telenovela es como ¡guau! O sea, ya estás ahí, ¿no? Señora bien lo dice, ha hecho de todo, pero ¿qué le faltaría por hacer? ¿Cuál sería ese objetivo que todavía...? Pues lo que me falta nada más es siempre seguir viviendo. Este, de fantasma no me falta nada, al contrario, soy una persona muy agradecida con todo lo que he podido hacer, con todo lo que he podido crear, con todo lo que he podido gozar. Este, y también lo que, por todo lo que te toca sufrir, por todo lo que quieras, pero porque está uno vivo. Entonces siempre nada más hace falta más vida para seguir haciendo lo que uno goza y disfruta. ¿Qué telenovelas consideras que fue el Parque Aguas? ¿Qué telenovelas consideras el Parque Aguas? Híjole, eso sí no sabría decírtelo yo, pero creo que sí, el camino secreto fue una de las más significativas porque se conjugó todo, ¿no? El tema de Juan Gabriel, este, te digo, el maestro Ancira, Pedro Armendariz, este, el libreto, la dirección, bueno, todos los compañeros, fue una gran novela, la verdad. ¿La música también está en su vida? ¿Qué disfruta más, señora? Las dos cosas son distintas, son distintas. Yo como que la música es, las dos son un gozo, pero son gozos distintos, ¿no? Este, se abordan de distinta manera, pero ahora que he estado haciendo mi show y todo eso, pues es muy padre porque es una manera de agradecer y de disfrutar la vida y de abrazar la vida, por eso se llama, ¿sí, el show? Señora, recientemente se presentaron en un teatro y Miguel Bosé no pudo acudir por esta situación que atravesó, lo sorprendió un comando armado en su casa, ¿qué opinión le merece esta situación? Pues eso no merece opinión, mi vida, eso es deleznable, este, ¿me entiendes? Eso no, no, no necesito una opinión, te duele porque le pasa a personas cercanas, a personas que tú quieres, le acaba de pasar también a una actriz que estuvo en, una chica catalana, la asaltaron entrando a su edificio, balearon al portero, o sea, esto está terrible. Una situación terrible. Eso es horrible, la inseguridad es horrible. ¿Hacen una comunicación con el señor Bosé a raíz de esta situación? ¿Qué le he dicho? Nada, yo, no puedes estar agobiendo a una persona cuando está, acaba de pasar por un suceso tan traumático, con preguntas y cosas, ya se dará eso, ¿me entiendes? Simplemente le manifesté que ya sabe que aquí estoy, y él me dijo que, pues sí, se sentía muy mal, pero que afortunadamente todos estaban bien, y pues eso te toma tiempo, ¿no? Irte recuperando de un evento traumático como es ese. ¿Y proyectos que más vienen para usted? ¿Qué proyectos vienen para usted, señor? Yo ahorita sigo en mi gira cantando, entonces la próxima semana estoy en Querétaro, después voy a estar en otros lugares, y bueno, pues ahí ando trabajando, tengo unas cosas que grabar, pero todo contento. Y sobre Wendy Guevara, ¿qué piensa usted? Ya ve que hasta Angélica Vale, pues, inspiró el nombre de Wendy. A mí me parece fantástica, y me dio mucho gusto que ganara, es más, me conmoví, me conmovió mucho. ¿Qué piensa Eduardo Verástegui que se quiere? ¿Qué piensa Eduardo Verástegui que se quiere? ¿Qué piensa Eduardo Verástegui que se quiere postular para la presidencia de nuestro país Eduardo Verástegui? Ay, pues cada quien que se postule para lo que quiera. Es que le hizo comentarios como vos. Gracias. Ah, eso a mí no me gusta. Gracias. O sea, uno tiene su derecho a votar, unos a postularse y uno a votar, ¿no? Gracias, chico. Gracias, gracias. ¿Le ha apreciado su casa a Miguel Monseu? Gracias.